El universo de las palabras yo podría decir que es el futuro en educación porque llevamos muchísimo tiempo hablando de la incomodidad de los libros de texto que encorsetan, que impiden en ocasiones los procesos de innovación en los centros aunque sabemos perfectamente que un libro de texto no es ni bueno ni malo bueno o malo es lo que se hace con él pero es verdad que en ocasiones el material determina las acciones educativas que se hacen con ese material llevo mucho tiempo soñando cómo podría ser una manera de trabajar de forma creativa, divergente estructurada de otra manera donde el protagonista real sea el niño y la niña que aprende y esto es complicado darle un formato de libro de texto o darle un formato con cierta homogeneidad en los centros pensando precisamente en esto, en protocolos de innovación, en procesos de innovación es cómo se nos ocurre, cómo se me ocurre el universo de las palabras porque el universo de las palabras es una metodología innovadora y no es un método es un proceso, es una propuesta, es una manera de trabajar por proyecto donde el profesorado salta con red, pero con red a un proceso en el que se construye conocimiento, en el que se construyen contenidos y en el que no se transmiten contenidos homogéneos a la totalidad del alumnado con el que trabaja el universo de las palabras es una metodología que partiendo de las fortalezas y utilizando la heterogeneidad como recurso hace que el alumnado pueda crecer en función de sus posibilidades, sus ganas, su interés y sobre todo crezca desde el respeto del adulto que trabaja con ese niño a partir de aquí, ¿qué es el universo de las palabras? pues yo simplemente lo sintetizaría diciendo que es una oportunidad de vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela de forma divertida, creativa, infinita, sin límites pero con los suficientes recursos como para poder acogerte a una estructura que te garantiza el éxito sin límites todo se ha estructurado en torno a una serie de planetas son planetas que empiezan por palabras en determinada letra es decir, estamos en el planeta de las palabras que empiezan por C o de las palabras que empiezan por J o el de las palabras que empiezan por H, daría igual ¿por qué esa ordenación por palabras o por letra? es simplemente una manera de organizar la información nosotros cuando éramos chicos jugábamos muchas veces a sacar una letra y decir, pues países que empezaban por esa letra es decir, una manera de jugar y además todo está ordenado alfabéticamente por lo que lo único que pretendíamos con esa estructura o con ese nombre era utilizar una manera de ordenar cuando se ubica uno ya en un planeta de las palabras que empiezan por C, por L, por I, por el que sea hay un panel en el que hay unas categorías de palabras y en esas categorías se iría rellenando con todas las palabras que se nos ocurre categorías tales como adivinanzas colores, autores o autoras músicos, compositores dentro de las categorías estaría una serie de palabras que son las que van a ser objeto de luego ser estudiadas a través de un proyecto de investigación, de trabajo o perceptivo de esas palabras y de esas categorías habrá algunas que salgan del interés de los chicos y de las chicas y entonces sea relativamente fácil partir de ellas y que ellos lo elijan pero habrá otras categorías que no son tanto del ámbito de conocimiento el ámbito cultural de nuestro alumnado y tendremos que nosotros sacarlo a la palestra para que realmente la conozcan investiguen y profundicemos en una pequeña medida para eso tiramos de un personaje ficticio que es Klim es un personaje invisible que se ha puesto en contacto con la clase y les deja a veces objetos a veces sorpresas y un poco camberrillo hace aquello que puede por ejemplo en el caso de ciencias o científicos Klim trajo esta vez en vez de un objeto trajo a dos científicos y a partir de ahí jugamos e impulsaron motivaron ese trabajo por proyecto la ciencia realmente en este caso sería una excusa para trabajar todos los ámbitos de inteligencia y todos los ámbitos de conocimiento que se pueden trabajar dentro de una escuela y del currículo el objetivo de la educación en el siglo XXI no puede ser contestar debe ser preguntar aprender a preguntar preguntarte preguntarse preguntar en equipo ¿por qué? pues porque cuando sabemos preguntar y sabemos preguntar con corrección con habilidad con destreza mental las respuestas las podemos encontrar pues probablemente en el móvil que llevamos en el bolsillo por tanto una escuela que durante muchísimos siglos se ha ocupado de hacer que la cultura pase de generación en generación por respuestas ha llegado el momento de que ese constructo cultural de que ese legado pase a las siguientes generaciones porque tienen un pensamiento crítico porque tienen un pensamiento divergente en definitiva porque se saben preguntar el objetivo fundamental de esta metodología es aprender a preguntar no aprender a contestar pues cuando trabajas con el universo de las palabras los niños y las niñas experimentan una evolución impresionante primero porque es tan divertido lo que ocurre y cada día es tal sorpresa que la motivación está y como la motivación está el aprendizaje es mucho más fácil la siguiente cuestión y beneficio viene un poco de la mano de cómo se ha diseñado y siguiendo a José Antonio Fernández Bravo realmente se ha hecho desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña pero como beneficios muy objetivos que podamos palpar pues el aumento de vocabulario el aumento de cultura el estar relacionados con un ambiente letrado en el que realmente empiezan a buscar esa letra por todos sitios y la forma de acceder a la información el que entiendan que hay distintas maneras que podemos buscar cosas por internet que los libros están ahí que las entrevistas son fundamentales para nuestro trabajo hace que realmente la evolución de chicos y chicas es increíble y que su beneficio está ahí y le encanta y se lo pasan súper bien estamos hablando de un enfoque en la lectura en la escritura en la cultura general en la música y en todos los lenguajes un enfoque funcional es decir, útil porque lo necesito porque me resulta interesante a la vez que comunicativo evidentemente toda la metodología en sí se va a apoyar muchísimo en una construcción del lenguaje primero oral una construcción del lenguaje completo y complejo en el que no hay o frente a lo que no se plantea ningún problema que se haga en dos idiomas o en tres los niños son tan tremendamente flexibles y tan tremendamente capaces que ellos y ellas no te van a poner problemas los problemas y los límites los ponemos los adultos es por eso que cuando nos limitamos a la mediocridad del contenido diríamos que en la metodología universo de las palabras no hay contenido asociado a nivel y contenido explícito asociado a nivel sino que niños y niñas de tres, cuatro, cinco, seis y siete pueden jugar aprendiendo en torno a los mismos contenidos porque en cada caso cada niño descubrirá hasta donde pueda quiera, necesite y le interese descubrir al trabajar con el universo al profesorado le aporta muchísimo primero un cambio el salir de tu zona de confort que al principio puede parecer un poco ¡guau! donde me meto pero realmente cuando entras en este juego tu manera de concebir la escuela cambia muchísimo porque empiezas a hacer cosas diferentes y experimentas lo mismo que le pasa al alumnado pues que es súper divertido y entonces cada día se te ocurren cosas diferentes teniendo claro que no saltas solo sino que saltas con una red y esa red te la da pues secuencias que están hechas vídeos que hay en la plataforma te da la seguridad de unas rúbricas realizadas que simplemente es para rellenar posibilidades y recursos entonces eso te aporta mucho al profesorado porque no haces todos los días lo mismo ni de la misma manera pero si es cierto que tienes un material y una ayuda importante al mismo tiempo que la formación que va asociada ahí dicho rápidamente la metodología tradicional que al final la tenemos aprendida muy aprendida se apoya fundamentalmente en una filosofía o psicología de escuela de ginebra modelo piagetiano desarrollo de estadios y esto ha sido asociado a unos contenidos ¿no? la metodología universo se apoya muchísimo más en una cultura de aprender a pensar se apoya mucho más en una cultura de competencias en las que se propone aprender a elegir y se apoya mucho más en una metodología desde las fortalezas donde evidentemente por debajo subyace las inteligencias múltiples se apoya mucho más en un modelo tonucci donde se respeta al niño y se respeta el juego y el juego libre y el juego interno y el juego íntimo y se le da tiempo suficiente para crecer teniendo presente que estamos trabajando en la etapa 3-7 3-4-5-6-7 entiendo que es el momento de un proceso de abrir ventanas culturales y donde la idea no es la profundidad en un solo proyecto sino la amplitud en multitud de proyectos sin ánimo de definir podríamos decir que es un proyecto de proyectos es un macro proyecto que me da mil oportunidades porque me sugiere mil posibilidades de acción por tanto y a modo de síntesis quien es un buen profesional quien lee quien reflexiona quien ama y respeta la infancia en cualquier metodología también será bueno en el universo de las palabras